Va a venir el tiro libre, le va a pegar Rizzo, golazo, goooool, golazo de plaza, Rizzo, no todos lo tenían eh, se arrimó para pegarle como si supiera Y finalmente, si sabía, la colgó del ángulo, nada que hacer para Iraldi y en 23 de la primera parte, gana plaza, plaza 1, Cerrito 0 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Bueno, y si hay un manual de los tiros libres, creo que este es uno de los capítulos Es lo que tenía que hacer, Mario Rizzo la acomodó unos pocos pasos de distancia y tiró Y nada pudo hacer, por supuesto, el arquero porque fue fuerte y arriba, pero fue despacito el tiro, pero fuerte que termina entrando Y nada puede hacer a Iraldi, merecía este triunfo el equipo de Cerrito desde el momento que salió al campo de juego Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM Ahí se viene Cristian, le pegó al centro, le hallo, gol Gol El zorri Gol De Cerrito apareció el goleador Maxi Silvera Martilló la pelota contra el arco Gran centro, pero gran centro de Cristian Cruz Que le pegó con mucho veneno, no se sabía si balarco o si era un centro Pero lo estaba buscando Al enamorado de las redes, Maxi Silvera En 37, empata Sin merecerlo, Cerrito está en 1 a 1 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Es muy bueno el control de Cristian Cruz para ese gran pase que le terminan dando de la mitad de la cancha Y finalmente darle, tirarle un centro, un buen centro, un centro claro a su goleador A Maxi Silvera que la encuentra y hace un gran gol Un gol muy merecido en el caso de Maxi Silvera por haberla encontrado Pero es una de las pocas que haya encontrado en este partido Pero que pone algo de pimienta para este primer tiempo Y pone el 1 a 1 para Cerrito y Plaza Colonia Me equivoqué yo, al que echaron es al ayudante A Obelaga, gol, 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 termina el partido Gol, de Cebolla, gol, gol, de Plaza En la última jugada del partido apareció el Cebolla Rodríguez Para mandarla al fondo de las piolas Y bueno, la verdad el arbitraje bastante complicado de Claudio Empierre Y se calienta toda la gente de Cerrito Los 3 puntos se van para Colonia Plaza 2, Cerrito 1 Golazo de Autojuntas Sabemos de juntas Bueno, con lo de Cebolla Rodríguez cuando todos estábamos atentos Con lo que había pasado en el banco de Cerrito Que encuentra ese cabezazo, encuentra la pelota Y pescando en el área rival Encuentra ese gol del triunfo agónico Triunfo que festeja como si fuera la final del mundo Todo Plaza Colonia Creo que fue Que finalmente sin merecerlo en este segundo tiempo Consigue los 3 puntos que se van para Colonia Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM